Cuando la mujer es buena Cuando la mujer es buena no hay plata con que pagarle Cuando la mujer es buena no hay plata con que pagarle Pero cuando sale mala no hay palo con que pegarle Me subí arriba de un pino por ver si te divisaba Me subí arriba de un pino por ver si te divisaba Y como el pino era verde al verme llorar lloraba Cuando un pobre se enamora Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa Allá queda el pobrecito rascándose en la cabeza Si por pobre me desprecias yo te concedo razón Si por pobre me desprecias yo te concedo razón Caucho pobre y leña verde se tiran para un rincón La mujer es como el diablo La mujer es como el diablo parienta del alacrán La mujer es como el diablo parienta del alacrán Cuando ven al gaucho pobre alzan la cola y se van La pena y la que no es pena Todo es pena para mí La pena y la que no es pena Todo es pena para mí Ayer penaba por verte Y hoy peno porque te vi